amigos bienvenidos a los amantes del crochet miren qué hermoso top está fantástico tiene unos grannys que nada más van en una cierta parte miren en esa parte debajo del busto más bien sobre el busto a la mitad del busto hacia abajo ahí está el gran y el gran y es bastante mediano el hilo está muy bonito es puede entrar entre mediano no ahí está el gráfico de el gran y está bonito bonito incluso para usarlo para cualquier otra cosa el resto de la blusa lleva una puntada es decir del gran y hacia abajo hay una puntada que es esta que ustedes ven aquí y la que lleva arriba de del gran y es una red entonces así van tres tipos diferentes de de puntadas de alternativas en gris se ve fantástico como algo brillante podría verse muy bonito ojalá les guste saludos